¿Qué es la forma de volver a la referencia que realizamos en discusiones con mayores medios de comunicación? Estoy seguro de que podemos tener un espacio de intercambio de ideas y opiniones que nos permitan avanzar y alcanzar el reflexionamiento de los procesos institucionales en pro de las comunidades sacripecales. El Instituto también apuesta la transparencia y rendición de cuentas con las que nos conducimos, apegándonos en todo momento a las normas que rigen tras trabajar por servidores públicos, conllevando a acertar con finanzas saludables que permitan alcanzar los recursos disponibles a donde más se necesitan. Agradezco al señor gobernador, licenciado en portavilla Alejandro Tello, externa, a su señor esposa, doctora Cristina Rodríguez de Tello, a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, por recibirla con brazos abiertos y con solidaridad al Estado de Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias!